Ya tenemos en la línea al ingeniero industrial y de sistemas, Manuel Cloutier Carrillo. Déjeme comentarle que él es diputado federal independiente, es el único diputado independiente en la sextagésima tercera legislatura que arrancó precisamente ya este día primero. Manuel Cloutier Carrillo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, agradecido por esta oportunidad de saludarlos a ustedes y igualmente de estar en contacto con los radioescuchas, a tus órdenes. La visión de un diputado independiente que no tiene que rendirle cuentas de pleitesía a un partido de qué es lo que está pasando en el país y cómo ves este mensaje político que hizo el señor presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, primero decirte que a mí me preocupa y en particular me inquieta y quisiera que al señor presidente le vaya bien porque si le va bien, creo que le va bien al país. Hoy por hoy será muy difícil mover a México si el gobierno no recupera credibilidad. Ese para mí es el tema central, porque ahora ver el informe es ver tres años para atrás. Yo prefiero ver los tres que faltan y creo que tiene que haber un gran esfuerzo de la clase política y en particular de la gobernante, entiéndase, del gobierno federal, por recuperar la credibilidad de la sociedad en el gobierno. Yo te preguntaría, ¿tú crees que todos los ciudadanos mexicanos tenemos los mismos derechos políticos o solo aquellos que militan en un partido? No, bueno, hasta aquí te consta que he sido un luchador precisamente en todos estos años por la conquista del derecho humano de participación política, por el derecho de ser candidato sin partido, llámese candidato independiente. Desde 2012 pretendí ser candidato a la presidencia de la república por la vida independiente y me fue negado ese registro. Y finalmente, bueno, continuamos luchando, lo logramos hoy por hoy. Ya es una realidad en el país, ya está reconocido este derecho constitucionalmente, ya hay ley, una ley perfectible y este será precisamente mi compromiso de esta semana. Yo estaré presentando una iniciativa esta semana que busca que esta ley se mejore y se perfeccione para ampliar el derecho, porque estoy convencido que todos los mexicanos tenemos derecho a participar en los asuntos públicos de nuestro país sin tener que hacerlo a fuerza por un partido político. ¿Cómo ves, por ejemplo, en Puebla, Rafael Moreno Valle, que ya está cabildeando para impulsar las leyes antibronco? ¿Qué acciones crees que serían pertinentes en la Cámara de Diputados Federal para evitar tener una regresión de este tipo? Bueno, lo primero que evidencia esta situación en Puebla es, y lo decía el otro día en un foro en la Universidad Iberoamericana con los jóvenes, les decía que el tamaño del cacique en un estado es el tamaño de los requisitos irracionales que se están poniendo como freno a las candidaturas independientes. Entonces, si en Puebla se están haciendo estas cosas tan aberrantes, porque estas ya las resolvió el tribunal, ya dijo que eran requisitos precisamente que violan la Constitución, que violan los derechos humanos, que discriminan y que además son requisitos estrictamente restrictivos y que no tutelan ningún derecho, pues bueno, se dice que este es el perfil de gobernador que tienen en ese estado, ¿no? Con respecto al tema de la corrupción, tú has manifestado en varios foros, en diferentes lugares, el rechazo a esto que es una práctica que se ha venido generalizando, y no sólo en el medio político o en la administración pública, sino también en los particulares. Entonces, ¿qué iniciativas pretendes proponer para que ya se pueda frenar de tajo, yo diría, porque no hay de otra manera esta práctica que se ha hecho muy común? Bueno, yo soy convencido que el problema de corrupción en el país es un problema de corrupción organizada, no un problema de corrupción individual. Es decir, hay todo un sistema corrupto y corruptor, y esto es lo que tenemos que cambiar, y esto nos va a orillar a buscar especialistas precisamente en el ámbito internacional, que ya tienen la experiencia para combatir este tipo de problemática, que es muy similar a la de combatir crimen organizado. Es muy similar. Y casi siempre tiene que ver con leyes contra el lavado de dinero, que es lo que tendremos que impulsar, entre otras cosas. Pero no me atrevo a anticipar, estoy buscando precisamente a esos especialistas, voy a platicar con ellos, para poder armar una iniciativa que permita esto. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Diputado, bueno, la Cámara de Diputados debe ser y predicar con el ejemplo en materia anticorrupción y en materia de transparencia. El tema de las prerrogativas que reciben los diputados es un tema que sin lugar a dudas lastima a muchos ciudadanos en el país. ¿Cuáles van a ser las acciones que tú vas a tomar en este tema en especial? A ver, me decías en qué tema en particular, perdón. Las prerrogativas que reciben los diputados. ¿Ves que no son muy transparentes en algunos grupos parlamentarios y que luego al final de la legislatura se andan peleando por si faltaron 60 millones o no? ¿Qué iniciativas tú pretendes impulsar? Bueno, yo soy un convencido de que si la Cámara de Diputados ha de ser el fiscalizador por excelencia del Poder Ejecutivo, para hacerlo tienen que poner el ejemplo. Y ayer lo decía, vamos a tener que poner ejemplos de austeridad, vamos a tener que poner ejemplos de transparencia, vamos a tener que ser ejemplos de rendición de cuentas y sin lugar a dudas vamos a tener que ser ejemplos de combate a la corrupción. Habrá que empezar precisamente porque los recursos de los grupos parlamentarios no sean como lo son actualmente una casa negra, sino que sean unos recursos que se transparenten. ¿En qué gastan los grupos parlamentarios? Hoy, hasta hoy nadie sabe. Son casa negra, una vez que caen a las chequeras de los grupos parlamentarios, nadie sabe qué sucede con eso. Y eso va a tener que cambiar. Bueno, pues ojalá que no sirva para pagar las gasolinas de los Learjet, que luego se compran los partidos como el Partido Verde. Manuel Cloutier Carrillo, el tiempo desafortunadamente vuela en radio. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que le dediquemos más tiempo a los temas que tú traes en tu agenda y que sin lugar a dudas son de primordial importancia, no sólo para el país, sino para todos los mexicanos. Lo agendamos con oportunidad y con todo gusto nos vemos. Te agradezco muchísimo por que nos tomaste la llamada y tus comentarios muy precisos, siempre puntuales. Muchas gracias. Muy amable.